Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Yo soy Florencia de Fizz. Me encanta que pasen a visitar este canal, sea la primera o la número de vez que sea. Si no se han suscrito, es un excelente momento para suscribirse, por favor, aquí abajo. Y hoy vamos a hablar de... Mi ex está hablando mal de mí. ¿Qué hago? Lo primero que te quiero decir es algo que seguramente me has escuchado decir en otros videos y es lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Y lo que Expo diga de mí, dice más de mí que de Expo porque siempre me dice que estoy hermosa. Solo les quería presumir, ahora sí continúo con el tema. Si alguien se está tomando el tiempo y la energía de hablar mal de ti, es porque todavía le importas y mucho. Porque nadie se dedica a hablar ni bien ni mal de algo que no le interesa. Entonces, si está hablando mal de ti, es porque algo todavía le duele y mucho. No podemos estar enojados con algo que no nos importa. Recuerda que el lastimado lastima, porque solo podemos dar lo que tenemos. Alguien que no está lastimado, no va a estar tratando de lastimar a nadie. Por eso, da lo que tiene. Y lo mejor que puedes hacer en este caso es no tomarlo personal. Porque quien esté hablando mal de ti, está hablando desde su dolor. Y está dando su opinión. Y las opiniones no son hechos, son muy subjetivas. Y de hecho, las opiniones son como los traseros. Todos tenemos uno. Pero no hay que estarlo repartiendo si nadie nos lo pide. Perdón, ma, yo sé que no te gusta que de estos ejemplos, pero es la verdad. Entonces, velo con la subjetividad que tiene. Es su opinión. Pero su opinión no convierte en cierto lo que esté diciendo de ti. Tú tienes que saber perfectamente bien quién eres. Y como dije antes, lo que diga tiene más que ver con quien lo está diciendo que contigo. Porque de hecho somos espejos. Y lo que veo en ti es lo que yo tengo adentro. Entonces, ojo también con lo que tú digas de los demás. También toma en cuenta que el que te está haciendo daño hablando mal de ti no es tu ex. Él está hablando con quien lo escuche. Quien te está haciendo daño es quien te viene a decir el chisme. Quien te viene a traer esa información de que tu ex está hablando mal de ti. Y para que tu ex pueda hablar mal de ti, tiene que haber alguien escuchando. Entonces, esa persona que te vino con el chisme, pues no es tu amiga ni tu amigo. Porque cuando hay lealtad y alguien te trata de hablar mal de alguien que tú quieres, lo normal es decir, a ver, espérame tantito. Estás hablando de mi amiga, de mi hermano, de mi prima, de quien sea que se trate la persona. Y yo no te voy a escuchar. Lo dices tranquilamente, calmadamente. Te paras y te vas. No es necesario pelearse. Pero sí, al prestar oídos, está siendo cómplice de lo que tu ex está diciendo. Esa es la primera parte. Lo escuchó. Y la segunda parte es que te lo viene a platicar. Y lo peor del caso es que no te viene a platicar exactamente lo que dijo tu ex porque no tiene una grabadora mental. Te viene a platicar su interpretación, su opinión, lo que más o menos recuerda y lo que cree que dijo. Y claro que dentro de toda esa historia, en la narrativa, hay una parte donde esa persona que te viene a platicar porque te quiere muchísimo y quiere que te enteres que alguien está hablando mal de ti, en esa parte de la narrativa sacó una capa de superhéroe, se la puso y te defendió. Y no sabes, amiga. Yo le dije, le dije sus verdades y le dije que era un tal, tal, tal y tal. Y no es cierto. Para empezar, ni te defendió. Y todo eso que te cuenta que le dijo es lo que en su fantasía le gustaría tener el valor de decir. Pero te repito, quien te quiere no va a escuchar algo negativo que alguien quiera decir de ti y mucho menos te lo va a venir a decir. Porque la información que te está haciendo daño no te la está dando tu ex, te la está dando la persona que viene con el mensaje. La persona que con el amor de su corazón te viene a platicar que tu ex está hablando mal de ti es una persona que está aprovechando esa vulnerabilidad en la que están los dos después de haber terminado, está aprovechando el dolor de tu ex que tan le duele que está hablando mal de ti y lo vulnerable que estás tú por saber qué dice él de ti para darse importancia. Porque probablemente su vida es sumamente aburrida e insignificante. Y desde luego está esperando una reacción de tu parte para continuar dándose importancia. Ahora llevándole lo que tú dijiste a tu ex. Entonces por favor no caigas con esos juegos. Cuando alguien se te acerque a decirte que tu ex está diciendo que eres una zorra, que eres un ratero, que eres un tranza, que le hiciste una grosería a su mamá, que te acostaste con no sé quién, no escuches. A quien te venga a decir dile, agradezco muchísimo tu buena intención, pero no estoy nada interesada en enterarme de esto o interesado. Mi interés sobre el tema es nulo. Multiplica la nulidad por cero para que sepas cuánto me interesa lo que me estás diciendo. Te paras y te vas. No es bueno que caigas en ese juego, ni que tú desinformación, ni nada. No te va a ser de ninguna utilidad saber qué está diciendo tu ex de ti, sea bueno o sea malo, porque si es bueno, pues que venga y que te lo diga. Pero sobre todo en las parejas más jóvenes se da él. Y entonces le hablé a su amiga y su amiga me dijo, y la amiga le dijo, no hagas teléfonos descompuestos. Tienes algo que decirle a tu expareja, háblale y díselo. ¿Te interesa saber qué quiere decir de ti tu expareja? Si realmente te lo quiere decir, te lo va a decir a ti directamente, no a terceras personas. Y sobre todo si estamos hablando de adultos. Entre menos atención se le presta un chisme, más rápido se diluye y pasa. Entonces, por favor, no le prestes atención a algo que te puede hacer daño. No lo escuches, no lo alimentes con más información, ni con odio, ni con enojo. De verdad que no vale la pena. En todo caso, siéntete halagada o halagado de que tu ex le importas todavía tanto y está tan dolida o dolido que se toma el tiempo de hablar mal de ti. Y sobre todo recuerda que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Muchísimas gracias por haber visto este video. Aquí están mis redes sociales. Si no te has suscrito, como pedí desde el principio, por favor suscríbete aquí mismo ya. Si quieres una consulta conmigo, la información sobre consultas también está aquí abajo o en las tarjetas finales del video. Te mando un beso gigante y dedícate a hablar bien de la gente. Di solo cosas positivas, sé impecable con tus palabras y lee si te gusta lo que estoy diciendo, lee los cuatro acuerdos. Muchísimas gracias.